Y segunda jornada de movilizaciones y concentraciones en diferentes puntos de Guatemala por parte de organizaciones indígenas y campesinas. Ellos están demandando la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral y sin embargo no tienen respuesta positiva de parte de las autoridades. Pequeños agricultores, indígenas y campesinos han decidido instalarse en Carpas frente al Congreso de Diputados en la capital de Guatemala. Dicen permanecerán allí hasta que sean atendidos por los legisladores y se apruebe de urgencia nacional la Ley de Desarrollo Rural Integral. Los manifestantes afirman sentirse burlados por las autoridades. Entonces por ahora estamos aquí y no nos vamos a mover hasta ver un resultado porque los diputados nos tienen de puro juguete. Se está pidiendo la Ley de Desarrollo Rural desde hace tiempos. En cuatro ocasiones durante el último año y medio el Congreso le ha prometido a los movimientos indígenas del país agendar la Ley de Desarrollo Rural y aprobarla. Sin embargo esto no ha ocurrido. La normativa aborda temas que históricamente han provocado el rechazo de los sectores conservadores de esta nación centroamericana. La tierra que sea una reforma régimen de uso de tenencia y propiedad de la tierra, que se revise el tema de salario mínimo, la Ley de Derechos Laborales. Actualmente millones de campesinos laboran con pagos por debajo del salario mínimo, afirman también dirigentes indígenas. Al contar con esta ley, los pequeños agricultores tendrían garantizado tener ingresos justos. Algo que afirma un diputado es rechazado por el gran capital de este país. El sector empresarial presiona a sus partidos políticos que ha financiado y ellos provocan que no exista el quórum necesario para la aprobación de la ley. Esto evidencia que estamos frente a un estado profundamente racista, profundamente excluyente y que garantiza la pobreza. Las organizaciones indígenas aseguran mantendrán las movilizaciones hasta lograr una respuesta. Al tiempo que la Corte de Constitucionalidad resolvió que se deben de despejar las carreteras en donde se registren manifestaciones. Justamente una ley.